Está conectada aquí, siendo 9 y media de la noche para unos países, 10 y media de la noche para otros, 11 y 30 de la noche para otros, casi las 4 de la mañana para otros países, y vemos gente que está conectada entrenándose. Eso es tomar la vida en serio. Eso es tomar el negocio en serio. Y el primer paso es que tú decidas que esta vez vas a ser mucho más serio, mucho más profesional, y que vas a hacer que las cosas realmente pasen para tu vida, que vas a hacer que las cosas realmente pasen para tu negocio. Así es que chicos, primer paso, tómalo en serio. La vida no es un ensayo, la vida es del juego real, y no tienes segunda oportunidad. Aquí no hay más vidas, es una sola vez para vivir, y si tienes la bendición de respirar y de sentir que tu corazón late, tienes la bendición de estar vivo, tienes la obligación también de dar tu 100%. Si tú tienes la bendición de sentirte vivo y de sentirte con energía, también tienes la obligación de dar el 100% todos los días. También tú tienes la obligación de dar tu 100% todos los días. Eso es lo que tú tienes por obligación. Así es que si Dios te da la capacidad de vivir, también te da la obligación de vivir al máximo, de dar tu máxima expresión. Segundo, para que este 2021 sea realmente grande para ti y para tu equipo, la clave va a ser que tú aprendas a comprar y a vender. Para que este 2021 sea el mejor momento financiero tuyo, necesitas aprender a comprar y a vender una visión. Tienes que aprender a comprar y a vender una visión. Los líderes somos expertos vendiendo y transmitiendo una visión. Es por eso que en este momento tenemos mil personas conectadas en el Zoom, 230 personas conectadas en el Instagram y seguimos creciendo y seguimos avanzando. Y la gente no compra tu resultado actual. La gente compra el resultado que van a llegar a construir juntos. La gente compra la visión. La gente compra lo que te va a llegar a pasar. Aprende a comprar y a vender una visión. Porque no le puedes dar a la gente algo que tú no tengas. Tú no puedes amar a la gente si no tienes amor propio. Tú no puedes dar a ser feliz a la gente si tú no tienes felicidad. Y tú no puedes hacer rica a la gente si es que tú vives en escasez. De igual manera, no puedes transmitir una visión si tú no la tienes clara. Así es que el primer paso es compra la visión de alguien más. Compra la visión. ¿Por qué hay tanta gente conectada? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué la gente está en las cámaras prendida? ¿Por qué la gente está moviéndose? ¿Por qué se siente una energía tan increíblemente alta en estos entrenamientos? Piense que son entrenamientos virtuales. ¿Por qué se le siente a la gente tan ilusionada? Porque la gente logra mantenerse con una ilusión clara cuando tiene una visión clara. La gente pierde la ilusión y baja su nivel de acción cuando pierde la visión. Si es que tú como líder pierdes la visión, tú como líder pierdes la ilusión. Y un líder que no está ilusionado es un líder que no logra guiar a un equipo. Un líder que no está ilusionado es un líder que no logra transmitir a un equipo. Así es que recuerda esto. Una cosa es informar y otra cosa es transmitir. Una cosa es informar y otra cosa es transmitir. Informar cualquier profesor. Y no tengo nada contra los docentes. Sin embargo, un docente te informa mucha información, te informa mucho conocimiento, te informa mucha teoría, pero no te transmite una visión. Y es por eso que la mayoría de la gente que estudia en educación tradicional sale y no logra los resultados financieros que busca. Una visión es lo primero que tú tienes que aprender a vender. Pero para poder venderla primero tienes que comprarla. ¿Por qué hay tanta gente ilusionada y emocionada en este negocio hoy? ¿Por qué hay tanta gente ilusionada y emocionada en este negocio hoy? Porque entendemos la visión. Y yo le decía a la gente, hoy tú, solo por el hecho, por el simple hecho de estar en el momento correcto, tienes 90% más probabilidades de tener un éxito masivo. Solo por estar en el momento correcto, tienes 90% más probabilidades de tener éxito masivo. ¿Por qué? El timing es fundamental en todo negocio. En un negocio, tú puedes estar en el negocio correcto y en el tiempo incorrecto, y no vas a tener los resultados que estás buscando para tu vida. Tú puedes tener un negocio, por ejemplo, puedes tener un negocio de cabinas telefónicas que existían acá en mi país, y las cabinas telefónicas fueron un buen negocio. Si, ¿es el momento correcto? No. Puedes estar en un buen negocio, pero si estás en un buen negocio y en el tiempo incorrecto, no vas a tener los resultados que quieres para tu vida. Si tú compras o si tú te asociarías con Amazon hoy, probablemente te costaría mucho dinero y ganarías algo de dinero. Pero si tú te habrías asociado con Amazon hace 15 años, te habría costado poco dinero y hoy harías millones de millones de dólares. Porque estar en el tiempo correcto es gran parte del éxito. La mayoría de personas que tienen una historia donde su éxito ha sido masivo, tienen una característica. Estuvieron en el lugar y en el momento correcto. ¿Sabes qué? Tú hoy estás en el lugar y en el momento correcto. Hoy tienes la posibilidad. Quiero, es que chicos, la gente normalmente no entiende por qué estamos tan emocionados, pero estamos emocionados por una razón. Hoy el señor Jeff Bezos es el hombre más rico del mundo. Y se hizo el más rico del mundo con un e-commerce funcionando en un solo país, Estados Unidos. Un solo país y llegó a hacerse el más rico del mundo. Hoy tú tienes la posibilidad de tener el mismo negocio, pero tener un e-commerce en Estados Unidos y también tener un e-commerce en Colombia, un e-commerce en Ecuador, un e-commerce en Argentina, un e-commerce en Chile, un e-commerce en España, un e-commerce en Portugal, que se está diseñando en todos estos países, que en algunos ya está abierto, en otros se está aperturando. Pero quiero que me entiendas esto. Hoy tú tienes la posibilidad de tener el negocio que le hizo al hombre más rico del mundo, todos sus millones en un solo país. Tú lo puedes tener en decenas de países ya armado. Y eres el primero que está arrancando con esta tendencia en nuestra industria de redes de mercadero. ¿Tienes idea el poder que es eso? Entonces, ¿por qué tanta gente está emocionada, está ilusionada por esto? Chicos, si ustedes comprenden lo que es un e-commerce, un e-commerce es un centro comercial donde tú llegas a tener absolutamente productos de todo, todo, literalmente es todo. Y cuando digo todo, es todo. En todos los países, los líderes vamos a armar un e-commerce donde la gente tenga pasta de dientes, arroz, café, azúcar, ropa, calzado, donde la gente tenga tecnología, celulares, electrodomésticos, donde la gente tenga absolutamente todo, todo, literalmente todo, lo que necesita para su hogar, que de por sí ya lo compra, que esta vez lo compre más barato. Pero que cada vez que la gente esté generando una compra, eso cargue puntos a tu red. Y esos puntos se convierten en comisión. Entonces, quiero que te imagines que hoy tú arrancas y hoy empiezas a crear y solo creas una comunidad en un año entero. Trabajas duro un año entero y logras crear una comunidad de mil clientes. Mil clientes. ¡Bum! Y esos mil clientes reconsumen. Chicos, reconsumen 50 puntos cada quincena. Con lo que ya compran para su casa. No tienes que decirles, tienes que bañarte porque la gente ya se baña. No tienes que decirles, tienes que vestirte porque la gente ya se viste. No tienes que decirles, tienes que comer porque la gente ya come. No tienes que hacer noches especiales de algún evento para que la gente se reactive. No tienes que hacer una promoción especial para que la gente se reactive. La gente simplemente compra lo que necesita. La gente compra lo que ya necesita para su casa. Y si la gente ya compra lo que necesita para su casa, cada vez que compra genera puntos. Ok. Imagínate esto. Un año entero bien trabajado. Mil clientes. Mil clientes reconsumiendo 50 puntos cada semana. Tú de viaje, tú en las Islas Griegas, tú la próxima Navidad en Praga, tú la próxima Navidad en París, tú la próxima Navidad en cualquier parte del mundo y tus clientes reconsumiendo lo que ya necesitan para su casa. 50 puntos cada quincena. 50 mil puntos. Tú ganándote 25 mil dólares al mes sin tener que forzar. Es por eso que la gente hoy tiene tanta energía. Es por eso que la gente hoy está tan ilusionada. Es por eso que la gente hoy tiene la ilusión y las ganas de construir un negocio grande. Porque entienden lo que va a pasar. Entienden lo que va a pasar. ¿Qué estoy haciendo yo ahora? Yo esta visión se la compré a Chad. Y Chad me vendió esta visión. Y yo compro la visión. ¿Y hoy qué estoy haciendo? Vendiéndote la visión a ti. Y yo te invito a que tú compres esta visión. Y que esta visión la vendas con tu equipo. Porque si aprendes a vender la visión para este 2021, van a pasar dos cosas. Vas a crecer más rápido de lo que crees. Porque dado que estás hablándolo constantemente, estás atrayéndolo a tu vida. Y segundo. Vas a mantenerte ilusionado todos los días. Porque estás claro que lo que estás trabajando no es solo para ganar dinero hoy. Lo que estás trabajando es para construir un residual para ti, para tus hijos, para tus nietos y para toda tu familia. Eso es lo que tienes hoy en tus manos. Así es que aprende a comprar y a vender. Pero no productos, sino visiones. Aprende a comprar y a vender, no productos, sino visiones. Porque la capacidad de una persona millonaria es que donde la gente no ve nada, ellos ven una posibilidad. Donde la gente solo ve una semilla, ellos están viendo el bosque entero. La mayoría de las mentes débiles y pobres necesitan esperar a ver para creer. Porque las mentes más ricas y creadoras tienen la capacidad de creer y de no ver con sus ojos físicos, sino ver con sus ojos mentales. Lo que va a pasar antes de que pase. Lo que va a suceder antes de que sea obvio para las masas. Y hoy te felicito por estar escuchando este entrenamiento. Porque es claro que tienes una visión. Pero esa visión se tiene que reforzar. Porque cuando la visión la tienes clara y es fuerte, es fácil comprarla y venderla. Es fácil comprarla y venderla. Así es que yo te invito a que hoy tú tengas la visión clara y vendas esta visión constantemente. En cada presentación que le transmitas la visión. Cus, pero ¿cómo crecen tan rápido? Dios solo le cuenta la visión a la gente. No hay forma de que un empresario con un dedo de frente no entienda la visión que hay aquí. Y que diga, brother, hasta por si acaso le entro. O sea, hasta por si acaso les vaya a resultar, yo siento. Porque la visión es demasiado grande. La visión es demasiado grande. Pero nosotros tenemos clara esta visión. Así es que, primero, compra y vende la visión. Para que tu equipo entienda lo que queremos hacer. Entonces, primer paso, tómalo en serio. Segundo paso, compra y vende visión todos los días. Tercer paso, atrévete a pensar que esa visión es posible. Atrévete a pensar que esa visión es posible. La mayoría de la gente se queda pobre, no por falta de capacidad, sino por falta de mentalidad. Dado que la mente no se ha entrenado, es un músculo débil que no logra levantar suficientes ingresos para su vida. Y hoy te invito a que tú entrenes tu mente. Potencias tu creencia. Porque todo lo que puedes creer, lo puedes crear. Todo lo que tú te sientes capaz de hacer, se vuelve realidad. Chicos, atrévete a pensar que es posible. Atrévete. Entonces, mira, sé que hay mucha gente conectada hoy aquí que se está ganando mil dólares al mes. Perfecto. Hay mucha gente hoy conectada aquí que se está ganando mil dólares al mes. Ahora, quiero invitarte a pensar, ¿qué pasaría si no son mil dólares al mes? ¿Qué pasaría si se convierten en mil dólares a la semana? Es más, ¿qué pasaría si se convierten en mil dólares al día? ¿Quién alguna vez se ha atrevido a pensar que puede ganar mil dólares al día? Quiero que te pongas hoy a analizar eso. ¿Alguna vez he llegado a pensar que se puede ganar mil dólares al día? ¿Alguna vez he llegado a pensar que se puede ganar mil dólares al día? Es un pensamiento bien sexy, ¿verdad? Mil dólares al día. Quiero que te imagines. Así como te estás viendo ahorita en la cámara. Quiero que te imagines. Tú con mil dólares más cada día. Todo el mundo se ve más guapo con mil dólares al día. Todo el mundo se ve más sexy con mil dólares al día. Todo el mundo se ve más sabroso con mil dólares al día. Todo el mundo. Ok. Ahora, atrévete a pensar que eso es posible. Quiero que te atrevas a pensar que eso es posible. Porque la mayoría de la gente, aunque no lo creas, no se atreve siquiera a pensar que es posible. Muchas veces hacemos entrenamientos, hacemos mentorías y los entrenamientos, muchas veces yo digo, ok, por favor, cierra tus ojos, respira profundo. Quiero que te visualices llegando en ese auto de tus sueños. Quiero que te visualices cobrando el cheque que quieres cobrar. Quiero que te visualices viviendo la vida de tus sueños, las vacaciones que quieres, llegando al rato que quieres, comprando la plata que quieres. Y quiero que festejes como que ya fuera una realidad. Y la gente que tiene la mente fuerte, cuando yo hago ese ejercicio, dice, y festeja y grita y celebra y todo. Pero la gente que todavía tiene la mente débil se queda como, y se quedan pensando. ¡Qué vergüenza! ¡Pura motivación es aquí! ¡Me metí en una secta! ¡Hay gente que se queda pensando cosas así, sí o no! Yo te hago una pregunta. Si ni siquiera tú logras imaginarte a ti siendo exitoso, ¿quién puede imaginarte a ti siendo exitoso? Si tú no te ves a ti teniendo éxito, ¿cómo quieres que tu equipo te crea que vas a tener éxito? Si tú no te logras volver loco por tus metas, ¿cómo esperas que la gente se vuelva loca por sus metas? Atrévete a pensar que es posible. Atrévete a pensar que es posible. Porque la mayoría de la gente vive en una condición. Y si es que no pasa. Y si es que no es verdad. Y si es que no funciona. Y si es que no es posible. Y yo te invito a que hoy tú vivas en otra condición. Y si es que sí pasa. Y si es que sí es verdad. Y si es que sí es posible. Solo ábrele la posibilidad de que sí pase. Y llegue a pasar. Ok. Cuarto. Este 2021 solo va a ser un año exitoso para un líder. Con metas reales y claras. Este 2021 solo va a ser un año exitoso para un líder con metas reales y metas claras. La capacidad de diseñar y de cumplir metas es lo que le diferencia a una persona que hace un equipo moderado a que hace un equipo gigante. Solo las personas que tenemos el carácter suficiente de atrevernos a cumplir nuestras metas, abrimos camino al éxito de más gente dentro de nuestro equipo. Porque se necesita carácter para que tú creas que se puede cumplir metas. Lo más retante, y sé que aquí hay gente conectada de muchos países y muchas ciudades. Y si hoy tú quieres que tu país, si hoy tú quieres que tu ciudad tenga los rangos más altos este año, si tú estás comprometido con que tu país va a tener los cheques más grandes de este año, quiero que tú te vuelvas el líder con metas claras y con la determinación de cumplir metas. Mira esto, quiero que me comprendas de esto que te voy a decir. Esto es bien simple y con esto vamos terminando. La psicología es del 85% del éxito. Y la psicología de la gente funciona así. Cuando la gente ve que Samer se hace corona, la gente aplaude, festeja y dice pero es que es Samer y Paula. O sea, son ellos. Obvio, a ser psicólogos. Me explico, eso es lo que piensa la gente. Cuando la gente ve que Marcel se hace presidente de dos estrellas, la gente festeja. Pero dice, es Marcel. O sea, es Marcel. Ya, es obvio que sí va a ser presidente. Sí me explico. La gente ve que Eddie hace presidente de dos estrellas y la gente se emociona, festeja. Pero dice, es Eddie. O sea, obvio, Eddie sí va a ser presidente. Sí me explico. Eso es lo que la gente piensa. Y así con todos los líderes grandes. Pero esto que te voy a decir es bien, bien peculiar. Tú con la gente que trabajas en cambio todos los días, con los que tienes a tu lado todos los días, tú no los ves como el líder. Y no por falta de respeto, sino porque así funciona. Con el que estás trabajando, yo tengo gente que trabaja conmigo y a mí me ve como, ¿qué fue? O sea, así como el brother. Me explico. Es normal y está súper bien porque es por eso que logran crear los resultados. Pero quiero que me entiendas de esto. La gente que logra crear, la gente que trabaja contigo, te ve a ti de igual a igual. Y si es que tú hoy, este ciclo, te haces diamante dos estrellas y le hagas a 10 mil dólares mensuales, todos los que trabajan contigo te van a regresar a ver y van a decir, si éste puede, y cuando la psicología de la gente trabaja de esa manera, lo que la mente puede concebir es lo que la gente puede conseguir. Todo lo que entra en tu mente cabe en tu vida, pero se necesita a alguien que se atreva a sacar los rangos. Y como pasa con los rangos, pasa con todo. Imagínate que todos estamos trabajando igual y todos llegamos en micro, todos llegamos en autobús, todos llegamos en Uber a las reuniones y de pronto aparece alguien con un carro nuevo de contado. Y lo logró. Y con el negocio se compró un carro nuevo de contado. Y tú le has visto todas las barbaridades que ha hecho, le has visto todo su proceso, le has visto lo que ha crecido, lo que ha entendido, cómo ha ido de a poco. Tú le vas viendo eso y regresas a ver y le ves que llega en un carro nuevo. Lo único que va a pasar en tu cabeza es si éste pudo, yo de la impuesta. Y la gente empieza a trabajar diferente porque la creencia es diferente, pero se necesita de alguien que rompe el techo. En resumen, ¿quieres de corazón que tu resultado se reviente este año? Atrévete a ser tú el líder que tiene el carácter, que tiene el valor, o como dicen en algunos países, que tiene los huevos o los ovarios para romper techos y demostrarle a la gente que es posible. Porque si uno lo hace, el resto lo empieza a hacer. Si sale uno, salen todos. Por eso yo digo, si nos organizamos, diamantes todos. Y se necesita en cada país uno que diga, aquí viene el primer presidente. Uno que diga, aquí viene el primer diamante de dos estrellas. Uno que diga, aquí viene el primer seis cifras de este país. Porque sale uno, ¡pum! Salen todos. Y espero que ese seas tú. Así es que atrévete a ser un líder con metas. Porque tu obligación moral, si es que quieres que tu equipo gane bien, es tú ganar bien. Eso es tu obligación moral. Ok. Quinto, acelera el proceso. Y vamos a acelerar los logros de este 2021 por medio de tres pasos. Primer paso, celebrar. Todo lo que celebras, aceleras. Todo lo que celebras, aceleras. La gente que celebra antes de que pase, le termina pasando. La gente que celebra antes de que pase, le termina pasando. Festejar después de que ya pasó, ya, cualquier mundo lo puede hacer. Cualquier persona lo puede hacer. Pero lograr festejar antes de que pase, solo las mentes más fuertes. Yo he festejado todas mis metas antes, mucho antes de que se cumplan. Mucho antes de que se cumplan. Antes de ganar lo que hoy, gracias a Dios, ganó, yo ya lo festejaba. Y de verdad lo festejaba. Y cuando me duchaba, estaba festejando conmigo solito. Me iba cambiando y festejaba conmigo solito. Iba en el carro y yo ponía la música y yo iba festejando conmigo solito. Y la gente me regresaba a ver como que estuviera loco. Y yo decía, ¿qué me importa? Prefiero ser loco, millonario, que cuerdo y amargado, pues. ¿Sí o no? Entonces, tú necesitas festejar antes de que pase. Que no te importe lo que piense la gente. Segundo, agradecer. necesitas agradecer antes de que llegue. Y la celebración es la expresión física del agradecimiento. Porque cuando tú festejas es porque estás feliz. Y cuando estás feliz es porque estás agradecido. Y cuando tú lo festejas y lo agradeces antes de que llegue, adivina qué. Llega. Cuando festejas y agradeces antes de que llegue, llega. Así es que agradece. Agradece por eso que sabes que va a llegar. ¿Sabes por qué la mayoría de la gente no agradece? Porque la mayoría de la gente duda. Y cuando la gente duda, alimenta el miedo. Entonces, cada pensamiento que tú tienes alimenta una de las dos fuerzas que te mueven. Cada pensamiento que tienes alimenta el miedo o alimenta la fe. Cada pensamiento que tienes alimenta el miedo o alimenta la fe. La duda alimenta el miedo. La gratitud alimenta la fe. Y si es que quieres que llegue rápido tu resultado, es momento de alimentar tu fe. Tienes que alimentar la fe. Alimenta la fe de lo que va a pasar. Ten fe de que cosas buenas van a pasarte este año. Ten fe de que Dios está contigo este año. Yo creo que esta organización y creo que esta compañía tiene la mano de Dios. Yo creo eso. Y de verdad yo creo que todos los que estamos aquí somos bendecidos. No tienes que creer en lo que yo creo. Yo creo en Dios, pero cree en tu ser supremo. Y yo creo que todos los que estamos aquí tenemos una intención hermosa de ayudar este año a que mucha gente gane muy bien. Y todos los que estamos aquí tenemos la intención de construir una organización donde la gente esté feliz, agradecida, bendecida y muy abundante. Pero tienes que tener fe de que eso sí va a pasar. Tienes que tener fe de que eso sí va a pasar. Y cada pensamiento que tengas, cada palabra que digas tiene que alimentar tu fe y no tu miedo. La mayoría de la gente alimenta su miedo y por eso las bendiciones son esquivas. Alimenta la fe. ¿Cómo alimentas la fe? Mirando todos los días lo que quieres que pase. Diciendo todos los días lo que tú quieres que pase. alimenta la fe. Así es que vamos a celebrar el proceso celebrando. Quiero verte hoy celebrar como que ya es una realidad y quiero que me pongas en el chat un 5 solo si estás 100% seguro. Si tienes la certeza absoluta que este año es el mejor año financiero de tu vida. Que este año pegas todos los rayos que te propongas punto. Ya es un hecho y ya está. 5 en el chat si estás decidido a que estés el mejor a que este año explotan tus contadores. Que este año pasan todos los milagros. Pero de verdad solo si tienes absoluta certeza de que eso va a pasar. Diamante y las estrellas diamantes. Celebralo. Segundo agradecelo. Y tercero trabajalo. Porque tu acción va a ser proporcional a la fe que tengas. Si tienes una fe muy pequeña tu acción va a ser pequeña. Si tienes una fe gigante si nos organizamos diamantes todos y Dios solo bendice y premia a la gente que cree y a la gente que tiene fe. Te invito a que hoy tengas esa fe de que de verdad las cosas grandes te van a pasar. Y por último chicos para terminar ten un plan. Porque la única forma de que todo lo que hemos hablado esta noche se haga realidad es el plan. Y hoy te quiero compartir el plan que nosotros hemos desarrollado todos los años y la gente que trabaja más años conmigo no me va a dejar mentir. Todos los años cuando arranca arrancamos con un plan que nos ha ayudado a reventar contadores y a ganar mucho dinero año tras año y a hacer que cada año tenga la mejor base para disparar fuerte. Y ese plan se llama el plan All In. 20D 30D 20 directos en 30 días. 20 directos en 30 días. Porque si tú aprendes a desarrollar la habilidad de afiliar nunca te va a faltar dinero. La habilidad de afiliar es la habilidad que a ti te va a dar dinero siempre. La habilidad de duplicar y de capacitar. La habilidad de desarrollar y de mentorear es la habilidad que te va a hacer libre. Pero la habilidad de firmar de afiliar de vender de cerrar tratos de concretar es la habilidad que siempre te va a dar dinero. Esa es la habilidad que siempre te va a dar dinero. 20D 30D 20 directos en 30 días. Un plan All In. Yo te invito a que tú te pongas en la intención de que en serio hoy empieza la parte más agresiva de tu negocio. que hoy empieza la parte más agresiva de tu vida. Tenemos mil personas en el Zoom 350 personas en el Instagram. Todos con una intención crecer. Todos con una vibración que este sea el mejor año de tu vida. ¿Sabes qué? Va a ser el mejor año de tu vida. Va a ser el mejor año de tu vida. Pero no tiene que quedar en palabras. No tiene que quedar en pensamientos. Tiene que irse en acción. Es momento de accionar ya. Es momento de accionar ya. 20 directos en 30 días. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero, deja cualquier pendiente de lado. Delega cualquier actividad que no tenga que ver con prospectar, presentar y cerrar. Cualquier actividad que no tenga que ver con prospectar, presentar y cerrar, que quede pendiente. que quede a un lado, que quede fuera. Cualquier actividad. Lavar la ropa, lavar el auto, cocinar, lo que sea. Cualquier actividad que quede fuera. Para mucha gente esto suena loco, pero en verdad eso te quita ritmo, eso te quita energía, eso te quita enfoque. Deja todo un rato de lado. Pide ayuda de la mayor cantidad de familiares, amigos que puedas. Delega todo lo que puedas estos 30 días. Segundo, prométete cumplirte esta vez. Porque muchas veces decimos, ay vos, pero es que a mí no me apoyan. ¿Y sabes por qué no te apoyan? La verdad es que no te apoyan. Porque te ven que varias veces has dicho voy con todo y no has ido con todo. Varias veces has dicho ahora sí le voy a dar con todo, confía en mí y a los 3 días ya bajas del ritmo. Entonces, esta vez solo organízate y determínate si estás decidido a qué vas a hacer que funcione. 30 días. 30 días de enfoque al más alto nivel. 30 días. 30 días. De verdad, saca todo del camino y di voy all in. Tercero, vuélvete omnipresente. que te vean por todo lado, que te conozcan por todo lado. Gran Cardón dice esto. La única forma de que hagas del amor con alguien es que te conozca. Si no te conoce ni siquiera tienes la posibilidad de que eso pase. Y la única forma de que afilies a alguien es que te conozca. Así es. Oiga, es la única forma. Es la única forma. Haz que te conozca todo el mundo. A todos tus amigos, a todos tus ex, a todos tus conocidos, a todo el mundo. Llámalo. Nunca sabes quién va a ser bueno. y tu trabajo no es escoger quién va a ser exitoso. Tu trabajo solo es hacer el trabajo. Así es que sal y háblale a todo el mundo. Confía. Puede ser que pase. Recuerda el punto número tres. Atrévete a pensar que es posible. Y por último, sal a firmar esos 20 directos con la intención, la mentalidad, la creencia de que dentro de esos 20 directos van a llegar tres estrellas que van a cambiar tu negocio. Van a llegar tres estrellas, pero tienes que lograr creerlo. Y de verdad, todo lo que logras creer, lo logras crear. El problema es que la mayoría de la gente cree tonteras. La gente cree que motivación ha de ser. No, no, no creo que se pueda firmar tanto. Y si me firmo, ¿qué me va a salir a mí un Gerson? ¿Qué me va a salir a mí un Carlos? ¿Qué me va a salir a mí un Unai? Si me explico, la gente no cree que eso puede llegar a pasar. Pero quiero que entiendas esto. Unai, Samuel, Karo, Carlos, Eddie, Katy, Iva, Marcel, todos los presidentes, todos los coronas, algún día fueron alguien nuevo que estuvo revisando Facebook, que estuvo revisando Instagram, que estaba en su trabajo, que estaba en su casa, y vieron una publicación, recibieron un mensaje, recibieron una llamada, recibieron, vieron una historia, lo que sea, todos fueron alguna vez una persona que estaba en su casa, en su trabajo, revisando sus redes sociales, alzando su teléfono, contestando un WhatsApp y diciendo, a ver, cuéntame qué es eso que estás haciendo. Y cuando entendieron, ¡pum!, se volvieron presidentes o coronas. Pregunta, si a mi organización puede llegar un Daniel López, si a mi organización puede llegar un Marcel Rodríguez, puede llegar una Yerma, un Leo, si a mi organización puede llegar un Samer y una Paula, si a mi organización puede llegar una Dani, si a mi organización puede llegar una Gaby, un Antonio, ¿por qué no a la tuya? O sea, quiero que te puedas pensar, ¿por qué no a la tuya? Quiero que te atrevas a pensar que sí puede pasar y que es más, que en estos 30 días, dentro de esos 20 directos que van a firmar, van a llegar tres. Tres que este año van a terminar en presidentes. Tres presidentes dentro de tu equipo. Tres presidentes abajo tuyo. Yo creo que puede pasar. La pregunta es, ¿tú crees de corazón que puede llegar a pasar? Y si empiezas a pensarlo y empiezas a decirlo, tus palabras tienen poder, tus pensamientos tienen poder, tus sentimientos atraen con poder y ¿sabes qué? Va a pasar. Y yo creo que hoy empieza la mejor etapa de este negocio. Así es, chicos, 20 directos en 30 días y cristalicemos todo lo que estamos hoy trabajando para que este sea el mejor año financiero de tu vida. Y yo te invito a que hoy, solo si estás decidido al 100% de que este va a ser el mejor año de tu vida, me pongas un 1 en el chat. Si la prioridad número 1 va a ser que este año vas por 20 directos en 30 días y que este año rompes todos los techos, que este año alcanzas todas tus metas y que este año reventamos todos los rangos. Quiero que me pongas un 1 en el chat si estás 100% decidido a que ese va a ser tu prioridad número 1 y solo pome un 1 en el chat si estás comprometido en que hoy empiezo a firmar esos 20 directos en 30 días. Porque vamos a hacer que las 1,300 personas que están conectadas esta noche se hagan mínimo diamantes todos. Todos. Si nos organizamos diamantes todos. Chicos, la meta es 33 nuevos diamantes en los primeros 90 días. 33 nuevos diamantes en los primeros 90 días. Yo creo que lo podemos hacer y si todos nos comprometemos, si todos vibramos en esa frecuencia, eso simplemente es una realidad. Si nos organizamos diamantes todos, yo sé que aquí están conectados los próximos diamantes de esta organización. Así es que, quiero que por favor escriban en los chats de tu equipo, soy el próximo diamante, porque sabes que si nos organizamos diamantes todos, así es que chicos, les invito a que escriban en su chat, a que hoy declaren eso con fuerza, a que hoy vayan con toda la fuerza y a que hoy decidan que empiece el mejor momento. Toda la organización vibrando en la misma frecuencia, todo el equipo vibrando en la misma sensación, simplemente es inevitable el éxito. Si nos organizamos diamantes todos. Comparte con tu equipo. Si nos organizamos diamantes todos. 23 diamantes en 90 días. Si nos organizamos diamantes todos. Y ahí empieza la creación de los francos. ¡Feliz año a todos! ¡Feliz 2021! Y el juego acaba de empezar. ¡Feliz año a todos! 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 Oh, diamante toro, diamante toro. Oh, poson.